Señor Adrián Jorge Casaday, jura al pueblo de Río Negro, por Dios, su familia y la provincia, desempeñar el cargo de legislador para el cual ha sido elegido, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución y las leyes, si así no lo hiciere, que el pueblo de Río Negro se lo demanda. Gracias.